Hoy vamos a poner a prueba a nuestro termosol. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen cuando hago una demostración de termosol es ¿cuánta tensión puede aguantar? Una pregunta muy lógica cuando hablamos de un pegamento textil. Y como a mí me gusta siempre tener respuestas para todo, lo que hago es lo siguiente. Bueno, aquí tengo un pantalón viejuno que le voy a cortar por aquí para quedarme con este cacho. Bueno, ya lo tenemos aquí. Le voy a recortar por aquí para sacar una tira para hacer esta prueba. Y ahora con esta tira que le hemos sacado al pantalón, vamos a hacer la prueba de tensión a nuestro termosol. Ahora cogemos nuestro termosol y vamos a aplicárselo. La cantidad de termosol que tenemos que utilizar dependerá de la tensión que tenga que aguantar la tela que vamos a pegar. En el caso de una camisa que es más fina y no tiene que recibir tanta tensión, no hace falta echar tanta cantidad. Con un poquito es suficiente. Le ponemos un parchecito detrás, ponemos un papelito para proteger la zona, le aplicamos calor, lo dejamos reposar y ya lo tenemos listo. Madre mía, es que ni se ve. Mirad, aquí está. En el caso de una cremallera, como tiene que aguantar más tensión, pues ahí echaremos más termosol. Solapamos la tela en la cremallera, le ponemos un papelito para proteger la zona y con la plancha le aplicamos calor durante unos 20 segunditos. Luego con el papel retirado le aplicamos otra vez otro poco de calor. Lo dejamos reposar unos minutos y ya tenemos nuestra cremallera puesta. Una vez que ya hemos aplicado nuestro termosol, lo solapamos, le ponemos el folio para proteger la zona, le aplicamos calor durante unos 10-20 segunditos y ahora le retiro el folio y le remato un poquito. Y ahora lo dejamos enfriar. Bueno, ya lo tenemos listo. Pues ahora vamos a meterle caña. Aquí tengo una mancuerna de 10 kilos. Aquí está la parte donde lo hemos pegado. Y vamos a levantarlo a ver qué pasa. Bien, 10 kilos sin problema. Pero a lo mejor 10 kilos es poquito. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a añadirle 10 kilitos más. Como veis, la parte pegada está aquí. Bueno, son 20 kilitos, ¿eh? Y no le puedo poner más porque no tengo más. Pero 20 kilitos no está mal. Y alguno dirá, bueno, eso es en seco. ¿Y qué pasa si se moja? Pues vamos a mojarlo a ver qué pasa. Lo voy a meter aquí en el agua. Lo estrujo bien. Bueno, ahí está la parte que hemos pegado, ¿eh? Y vamos a darle caña. Pues vamos al lío. Esto pesa, ¿eh? Esto pesa, ¿eh? Y le podríamos poner más peso todavía. Pero es que no tengo más peso. Pero vamos, yo creo que es suficiente prueba para un pegamento textil. 20 kilos de tensión y aún le podríamos poner más. No creo que una cremallera tenga tanta tensión. Y aunque le peguemos tirones, igual. Bueno, no está mal, ¿no? Para un pegamento textil. Y si quieres ver cómo funciona y ver todas las pruebas que le hago en directo, no te puedes perder mis lives de House Tools. Así que te espero los lunes, los miércoles y los viernes, de 9 a 11 de la noche, en mi life de House Tools. Yo de ti no me lo perdería. ¡Suscríbete al canal!